La verdad que yo cuando leo estas cosas digo porque uno, cuando conoce localidades, me tocó ir hace poquito ahí a Arroyo, Arroyo Aguiar, nada, 20 minutos acá de Santa Fe, vos decís, che, qué lindo que viven acá, qué tranquilos estos lugares, cómo la gente busca esto, y empezás a encontrar con gente que la suelo ver en Santa Fe, y dicen, no, el fin de semana lo pasamos acá, vengo por acá, lindo. Y encontrarnos, no con robo, uno no se asombra de un robo en ningún lugar, sino la modalidad de lo que vivieron ustedes el sábado de la noche, Franco, no negro, Velázquez, saludo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Fue anoche. Anoche, domingo a la noche. Sí, sí, la verdad que como decís, era un pueblo tranquilo, era un pueblo chico de 1.500, 2.000 habitantes, donde se vivía tranquilo, digamos, y hace ya unos meses empezaron hechos de inseguridad, empezaron siendo casas vacías o casas donde no había gente, que entraban y rodaban, pero bueno, ahora ya es el segundo caso en que entran cuando saben que hay gente, digamos, entran armados, apuntando, amenazando todo el tiempo, sin importarles nada, básicamente, y con una impunidad tremenda. Absoluta. Digo, en esos lugares, porque en la casa estamos viendo imágenes, Franco, bueno, con toda la cabeza, porque lo han golpeado, ahora lo vamos a contar más en el relato, lugares de tranquilidad que no hay tanta gente alrededor, digo, llegan con todo el tiempo del mundo, porque duró, tengo entendido, cerca de media hora el hecho. Sí, sí, y la verdad que duró más o menos media hora, y se fueron claramente porque llegó mi hermano, que íbamos a comer todo junto, y cuando vieron que llegó el auto, ahí se fueron. Si no, seguían, seguían y, nada, amenazando, pidiendo plata, y no les importaba nada, se quedaban ahí adentro, todo. ¿Cómo los notaste? A ver, contanos cómo fue, ustedes están haciendo un asado, tipo nueve y nueve y pico de la noche, ¿cuántos llegan, cómo llegan? Y contanos cómo fue el primer approach, porque pareciera que tenían un dato de que había plata, por lo que tengo entendido. La verdad que estábamos con mi novia en el quincho ahí de mi casa, haciendo un asado, esperando que llegue mis hermanos para comer tranquilos un domingo a la noche, temprano, porque al otro día empezábamos a estudiar, común, digamos, como un día común, y de la nada aparecen ahí en el quincho dos personas, encauchadas con gorra y pañuelos tapados, con dos armas, que ya nos apuntan, y nos empiezan a decir que nos tiramos al piso, ahí enseguida, nomás, sin que dijéramos nada, me pegan un culatazo en la cabeza, con el arma, y bueno, nos empujan al piso. De ahí ingresan a mi casa, a la parte de la cocina, que está mi mamá y mi abuela con 85 años. La misma situación, les dicen que se queden quietas, a mi mamá le empujan al piso, también le pegan, y nada, eran dos, uno más violento que el otro, que es el que nos pegaba siempre, o sea, el que nos pegaba siempre fue uno, y nada, y todo el tiempo amenazando, que me iban a volar la cabeza, todas las cosas terribles que se te pueden ocurrir, y pidiendo plata, pidiendo plata, mucha insistencia en eso, y después pedían oro, y armas, que eran claramente cosas que no teníamos, pero bueno, pedían todos. Plata, nosotros le dijimos directamente dónde estaba la plata, porque la verdad que queríamos que se vayan enseguida, teníamos miedo por mi abuela, y la situación era horrible. Franco, yo te hago una pregunta, que cuando pasan estas cosas, imagínate, lo habrá hecho la policía, ¿vendieron algo en las últimas horas? ¿Compraron algo? ¿Iban a comprar algo? ¿Habían consultado una página para comprar, eso, entrar a una página como para comprar un auto, para comprar una moto? ¿Habían intentado algo de eso en las últimas horas? ¿Como para que piensen que ustedes en la propiedad tenían dinero? No, no, absolutamente nada. No, no había nada. Había plata, es solamente el movimiento de mi casa habitual, de cuatro personas, que cada uno tiene lo suyo, y mi mamá tiene un negocio, digamos, que por ahí, no sé, capaz que en eso pensaron que tenían la plata del fin de semana del negocio ahí, o un kiosco, digamos. Algo de eso, pero no, nada, ningún movimiento de plata extraordinario, para que tengan. Fueron a ver qué encontraron. ¿Y ellos creían que había más de lo que le pudieron dar, o nada? Fueron, vos entendés que fueron al, como diciendo, les tocó, entraron y les tocó, o fueron porque creían que había más dinero en tu casa. ¿Qué es lo que analizan ustedes en estas horas? Para mí fueron porque nos tocó. Analizaron la zona, vieron pocas personas, y bueno, se mandaron sin ningún problema, sin ningún miedo, porque la verdad que no hay ningún movimiento, digamos, yo soy estudiante, mi abuela es jubilada, mi mamá es comerciante, digamos, no tenemos mucho efectivo, digamos, más de lo que se llevara, y seguían rompiendo todo, revisando. ¿Rompieron todo, digamos? Sí, sí. ¿No hay manera de ubicarlo en la cara y eso? ¿No hay manera de ubicarlo? No, no, tapadísimo, con gorra y pañuelos, y nos hacían tirarte al piso, y meterte para abajo, y que no levantemos la cabeza nunca. Claro. Así que imposible, lo que se veía, lo único que nos mostraban eran las armas, y nada. Franco, te consulto, cuando van a hacer la denuncia, yo decía, lo que tenía entendido, es que tuvieron que llevarlo hasta el lugar, y no conocían dónde era, o no tenían móvil, no sé cuál habrá sido la situación, y manifiesta la policía si hubo otros hechos de esta naturaleza, si saben ustedes si hay cámaras en algún lugar, el ingreso a Arroyo Aguiar, porque evidentemente habrán venido, son ladrones de importación, digamos, no son del lugar, si hay cámaras en algún lugar, ¿qué conocen a esta hora? Sí, como te comentaba, ellos se fueron de mi casa, cuando llegó mi hermano en el auto, y ahí le gritamos que llamen a la policía, y ellos salieron llamando a la policía, y la policía no se ubicaba, no sabía bien dónde era la casa, y fueron hasta la comisaría, y le dijeron que lo hacía el patrullero, para que lleguen, porque no habían salido todavía. Así que sí, y cámaras hay en el pueblo, la verdad que desconozco si andan o no, porque de la parte de la comuna, de la comisaría, no tuvimos más información, ni se comunicaron con nosotros de ninguna manera, desde la noche, hasta ahora no tenemos ninguna noticia. Bueno, Frankito, imagino ahora más tranquilo, pero con una bronca enorme, como decimos, cagado hasta las patas, de lo que vivieron, y qué piensan hacer, porque uno se va a desviar, y jodan, a Arroyo Aguiar, te va a Arroyo Aguiar, en busca de tranquilidad, ustedes no sé si son nacidos ahí, tal vez son nacidos ahí, pero la gente piensa que en estos lugares no pasa nada. Sí, sí, completamente, como decís vos, es un pueblo tranquilo, donde uno está acostumbrado a vivir, de una forma más relajada por ahí, que en una ciudad, o que en otros lugares, pero bueno, ya hace dos meses, que están pasando hechas inseguridad, y que lamentablemente no se ve en ninguna medida, como para frenarlo de alguna manera, se hicieron reuniones de seguridad, se solicitaron para, para que haya reuniones con el pueblo, con la comuna y con la comisaría, ya hace más de un mes, y no hay noticias todavía de eso, que todos estábamos comprometidos, porque es un pueblo chico, entonces al empezar a ver robos, todos nos preocupamos, por más que no le toque a uno. La verdad, una locura. Abra, Solan de Franquito, querido. Muchas gracias. Saludos.